Podría cruzar un lejano desierto Buscando si eres hada y poderte robar Mil y una noches para ti Cuentos nuevos para ti al dormir Te lleven a un mundo de sueños que te hagan feliz Podría estudiar para astronauta Traer de regalo una piedra lunar También podría navegar incansablemente Hasta encontrar el tesoro más grande Escondido en el fondo del mar Pero llegaría tarde a tu cumpleaños Y no podría perdonármelo Prefiero darte un abrazo Lo que me cabe aquí en el corazón Es el deseo que encuentre siempre A cada paso una felicidad Que a tu vida llegue un instante Todo lo que quieras alcanzar Podría buscar entre las mariposas Alguna que llevara en tus alas tu nombre También podría revivir Las hojas muertas de un jardín Y hacerte una alfombra de rosas Que vuelan a ti Pero llegaría tarde a tu cumpleaños Y eso no podría perdonármelo Y eso no podría perdonármelo Prefiero darte un abrazo Lo que me cabe aquí en el corazón Es el deseo que encuentre siempre Es el deseo que encuentre siempre A cada paso la felicidad Y que a tu vida llegue un instante Todo lo que puedas alcanzar Pero llegaría tarde a tu cumpleaños Te ha asalir Prefiero darte un abrazo Es el deseo que encuentre siempre A cada paso la felicidad Y que a tu vida llegue un instante Todo lo que quieras alcanzar ¿Muyán feliz? Felicidades Hoy en tu día con amor